El que se presentaba al salir de misa, estaban ahí gentes de mercados, convidando, invitando a algunos, vaya, comerciantes muy reconocidos como un puesto de tripas, hemos tenido hasta por escrito muchas quejas y yo apoyé a la gente de comercio y consumo para que llevaran el operativo que estaban haciendo y apoyo y seguir apoyando para que en esa plaza pública no hay los permisos, hay que conocer los reglamentos de mercados y verán que no tienen autorización para ponerse en las inmediaciones de los parques públicos ni en la vía pública, las banquetas son para las personas y tenemos que privilegiar al ser humano y por otro lado las realidades son para los automóviles, pero primero el ser humano y tapan en las banquetas esos puestos que aparte es faltas yo creo que a la salud también, lo que venden, para mí en lo personal me lo decían y lo comparto, pues se vende pura dipteria, ¿no? Y yo creo que hay que cuidar la salud del gobierno. Regidor, pero estos comerciantes señalan que ustedes fueron retirados ayer y que...